¡Lucho Ibañez! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo andas? ¿Qué nos depara el destino hoy? Bueno, la trazabilidad de esta nota tiene que ver con un comentario. Recibieron una foto en el Riva Cordy y vos, Alejandro, preguntaron... ...che, ¿existen los Scouts? Sí, voy a hacer una pequeña corrección. Ya me vas a corregir. No, no, porque lo que dijimos era si existían los Exploradores de Don Bosco... ...que es un grupo parecido a los Scouts acá en Argentina. Argentina, ¿verdad? Scouts son un grupo que yo pensé que era inglés o norteamericano. Son ingleses. Son ingleses. Yo pensé que eran norteamericanos. Y de ahí salió el tema de los Scouts y la gente empezó a llamar por los Scouts. Que antes eran los Boy Scouts, que nacen allá por principios del siglo. En medio de la guerra, digamos, cuando Gran Bretaña había invadido todo lo que es el África... ...a estos niños los usaban, digamos, lo entrenó este señor, un general inglés, para hacer mensajería. Y le daba alguna preparación. Con los años eso fue cambiando. Digamos, se mutó hacia que solamente eran cristianos. Hoy están todas las iglesias prácticamente con los Scouts. Ya no son más Boy, porque también hay mujeres. Y en Córdoba hay 2.200 aproximadamente, en la ciudad. En Córdoba provincia, 4.000. Y dicen que en Argentina, más o menos, los Scouts son 70.000. Mucha gente. Bueno, la cuestión es que fuimos a buscar un campamento... ...para ver un poquito cuál es la filosofía, qué es lo que están haciendo hoy. Y aquí está, siempre listo. ¿Lo vemos? ¡Patrón de las Panteras! ¡Rápido y el Chota! ¡Siempre listo! Es un grito potente. La frase, siempre listos, es la esencia de lo que hacen y de lo que quieren ser. Para ser Scout, hay que tener optimismo. Esto es lo mejor que te puede pasar. Compañerismo, sinceramente, una súper experiencia. Y mucha voluntad. Durante 10 días, el campamento pone a prueba lo que aprendieron en el año. ¡Siempre listo! ¡Luchas! ¡Policiales! ¡Siempre listos! Acá las reglas se cumplen, no se cuestionan, porque se sobreentiende que durante todo el año se trabajó eso. Son las indicaciones antes de la caminata. Esperan para que les den la comida, ¿sí? Al trabajo. Siempre listo. Pantalón largo, agua, gorra y bloqueada. Pertenecen al grupo Scout Cauchos de Güemes y son casi 50 personas que se instalaron en el campamento. Lo primero que se hace es asegurar un lugar para que, en caso de lluvia, que veníamos ya con un pronóstico, siempre sabíamos que no íbamos a encontrar con esto, se levantó el carpón para estar seguros. Se arma la cocina para ya ir preparando algo para tomar y después de a poco se dividen las tareas. Las carpas se levantan en un pequeño descampado, rodeado de especies autóctonas, al costado de un arroyo. Despejarse un poco de, más que todo esto del celular, que es lo que nos dejan traer para despejarnos un poco de eso. Y, bueno, salir un poco al aire. Yo, yo, acá, en este campamento, me meto en pájaros que no tenía ni idea que existían, sinceramente, porque uno, cuando está en su casa, parece que viviera en un termo, ¿no? El encuentro cierra un año de actividades. Diez días, que no son las tres horas de los sábados, ¿sí? Son 24 horas. Entonces, acá hay que compartir la lluvia, el buen clima, la canaleta, la carpa, el trabajar, el ayudar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bombear agua para las distintas instalaciones del campo. Y veamos como el sistema de duchas, porque, bueno, siempre en los campamentos nos terminábamos bañando en el río y, bueno, acá generalmente, bueno, ellos pueden dejar sus cosas, también es donde se cambian un poco. Y, bueno, todo esto es la parte de las duchas, propiamente dicho. Nosotros, los scout, somos un grupo de chicos que convivimos con la naturaleza y seguimos ciertas normas o leyes, los llamamos nosotros, que para transformar el mundo, mejor. Aprendemos muchas técnicas, aprendemos desde nudos, a hacer fuego, a sobrevivir, pero también aprendemos valores y a respetarnos entre nosotros, cuidarnos. Al medio que pasan los años, se va convirtiendo el grupo en tu familia. Hola, Marilé. Ponle la puerta, ¿está? Está. Permiso para ingresar. Por eso conseguí. Gracias. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos haciendo compost. Sí. Que ayuda a las plantas para crecer. Voy a más, cuidar más el planeta, porque hay mucha basura que nadie quiere hacer nada de esto y nadie quiere cuidar. Voy a poner, ir poniendo por capas distintas cosas. Primero, primero ramitas, después tierra, después composto, después tierra y así, sucesivamente. Se trata de una educación no formal, donde no hay calificaciones, pero sí se promueven valores y planificación. Sí. Trata de que los más chiquitos propongan las ideas y los adultos las llevan adelante. Nosotros somos como hermanos. Siempre nos ayudamos, nos prestamos cosas, siempre lo devolvemos y así un montón de cosas. Como acá, ¿ves? Mi pasapaño, ¿no? Es el símbolo del scout, que es el mayor cuida el menor y significa las tres virtudes. Virtudes, sinceridad, negación y pureza. El descubrimiento a través de las caminatas y la convivencia con la naturaleza les enseña a preservar el ambiente y a disfrutarlo. Nosotros construimos todo, especialmente el armado del campamento, después cuando nos vamos, desarmamos el campamento y dejamos todo como estaba. O sea, no dejamos hueco, no dejamos basura, juntamos todo. Aprendí hoy que si cuidamos la naturaleza todos juntos, podemos hacer el mundo mejor de lo que es. Bueno, ahí está. El trabajo de los scouts. Las actividades de los scouts. Actividades muy interesantes. Están todos hablando, gritando y alguien levanta la mano, más o menos así, es el silencio pleno. Piden silencio levantando la mano. Bueno, y eso dice que lo aplican después en la vida. Están divididos en grupos hasta los 21 años por ahí, pero en distintos grupos. Muy bien, Luchi. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Lalo!